Son certificados y auditados por las autoridades pertinentes, quienes verifican el encendido y calibración de las máquinas con los bolos de prueba. La selección de los maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a tu sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera. Tu lotería. Hoy es viernes 11 de marzo de 2022. Buena suerte a todos. Buenas noches República Dominicana. Bienvenidos a su sorteo de las 8 de la noche de la primera. Tu lotería. Yo soy Gindi Valeria y en la noche de hoy me acompaña Lady Álvarez. Buenas noches Lady. Buenas noches Gindi. Buenas noches a toda la República Dominicana que nos sintonicen la entrega de este viernes. Te deseamos prosperidad y abundancia para que ganes muchísimo dinero con nosotros en esta noche. Hazlo temprano y realiza tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en los puntos de ventas autorizados del país. Para certificar y fiscalizar la credibilidad y transparencia que te ofrece tu sorteo la primera, nos acompañan las autoridades. En representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Nidia Troncoso. Como representante de la firma de auditores externos, consultores de Bey Martínez, la licenciada Elizabeth Grullón. Como notario público, el doctor Odenis Castillo Pichardo, bajo la matrícula 2957. Iniciamos así nuestro sorteo de la noche de hoy. De inmediato comienzan a sortearse nuestros bonos previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. Y nuestro primer premio corresponde al volonúmero... ¡69! Nuestro segundo premio corresponde al volonúmero... ¡78! Y nuestro tercer premio de la noche de hoy corresponde al volonúmero... ¡17! Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores de la noche de hoy. Para más información y contacto directo con nosotros, síguenos en todas nuestras cuentas en las redes sociales en arrobalaprimeradon e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si te perdiste de nuestra transmisión en vivo por televisión, puedes ir ya mismo a nuestra página oficial en Facebook o a nuestro canal oficial de YouTube para ver este y en sorteos anteriores. En pantalla se muestran los resultados de los números ganadores de la noche de hoy, viernes 11 de marzo del 2022. El primer premio corresponde al número 69. El segundo premio corresponde al número 78. El tercer premio corresponde al número 17. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores de la entrega de este viernes. Mañana nos reencontramos a las 12 del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de La Primera Tu Lotería. ¡Hasta mañana! ¡Felicitamos a los ganadores! ¡Nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía con el sorteo de quinielapale y tripleta de La Primera Tu Lotería! ¡Hasta mañana! Gracias por ver el video.